Es preocupante que el gobierno no ha mostrado una voluntad de solucionar la crisis política ni tampoco la sanitaria, afirma Michael Hill, miembro de la Alianza Cívica. Donde totalmente ha hecho caso a miso a las recomendaciones de los organismos internacionales de la salud y esto sigue afectando y tenemos el contagio en Nicaragua sigue incrementando, tenemos gente que se está muriendo y por lo tanto yo vuelvo a instar al gobierno de que debe de tomar esas recomendaciones y para que por lo menos paremos el contagio y al mismo tiempo que se paren las muertes. O sea, es triste ver como desde abril del 2018 a través de esa crisis sociopolítica hubo un montón y violación de derechos humanos hubo un montón de gente muerta y hoy estamos viendo que está muriendo gente por innegligencia del mismo gobierno en el tema de la salud. Entonces eso no podemos permitirlo. Creo que es momento de que este gobierno enseñe voluntad porque lo van a seguir sancionando, lo van a seguir castigando a la familia y a sus allegados, ¿verdad? Porque al pueblo de Nicaragua no ha habido ni una sanción en contra del pueblo de Nicaragua. Las sanciones han sido contra los violadores de derechos humanos y las sanciones han sido contra los corruptos que tenemos aquí. Y en ese tema yo creo que es momento de que entiendan los allegados del gobierno de que es hora de golpear la mesa y decirle hasta aquí no más y pensemos en Nicaragua, pensemos en los nicaragüenses, pensemos en el futuro de Nicaragua. No podemos quedarnos estancados en esta situación en la que estamos viviendo los nicaragüenses. Él dijo que para que hayan elecciones tienen que haber reformas electorales. En lo cual ya hay una propuesta consensuada con muchos sectores, todos los sectores de la sociedad civil, en lo cual esa propuesta es válida para poder hacer esos cambios y que tengamos nosotros unas elecciones libres, transparentes, inclusivas, donde tengamos un nuevo padrón electoral, donde tengamos prácticamente el cambio del bipartidismo que existe ahí. El tema definitivamente que es bien complejo, que es todo distinto lo que es el cambio del Consejo Supremo Electoral y no solo los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Tiene que haber cambios también en los diferentes sectores del mismo Consejo Supremo Electoral para que haya una transparencia y no cabe duda. O sea, el pueblo de Nicaragua es el que manda. El soberano, como decimos nosotros, es quien decide quién es el presidente y quién no es presidente en este país. Noticias 12, Darlene Tellez.